Desde ahora, las tardes ya no serán las mismas, porque llega a Concord, California. Desde ahora, las tardes ya no serán las mismas, porque llega a Concord, California. Todo, el ritmo y el sabor, la hora de Polo Rey y sus invitados. Escúchanos de cinco a seis de la tarde, de lunes a viernes, a través de pasioneslatinesradiotv.com y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey, no te lo puedes perder, en la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora, las tardes ya no serán las mismas, no te lo puedes perder, la hora de Polo Rey. Claro que sí, claro que sí, eso es así y suena muy bien. Claro que sí, suena en este lunes, lunes 13 de junio del 2016, cuando ya son las cinco de la tarde con siete minutos. Ay, 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 ya se nos iba, ya se nos iba el tiempo. Pero bueno, aquí estamos, vivitos y coleando. Bueno, estamos, porque tú estás allá del otro lado de la pantalla. Y yo aquí, en vivo, desde Concord, California, USA, en el mundo, y para el mundo, tu amiga y servidora Elizabeth Bautista, transmitiendo en vivo, iniciando la transmisión en vivo de esto, que es la tarde más guapachosa. Y es la hora de Polo Rey y sus invitados. Y bueno, quiero decirte la tardanza, por qué la tardanza aquí para iniciar la tarde más guapachosa en este lunes 13 de junio del 2016. Bueno, pues resulta, resulta que estaba por aquí adhiriendo, adhiriendo unos nuevos temas que me acaban de llegar. Me acaba de llegar el carrito y también el, ¿cómo es? Papa Americano. No sé cómo, yo no sé mucho inglés, Polo, ¿eh? Así es que bueno. Vamos a escuchar esos dos temas, claro que sí, y todos los demás temas que están bien prendidos aquí en la tarde más guapachosa. O sea, recuerda, gracias, gracias, y bueno, sobre todo por dejarme entrar a tu hogar, a tu centro de trabajo, a tu carro, y por supuesto a ti que siempre me llevas aquí en la palma de tu mano, que me llevas junto con mi gran pasión y con toda nuestra gente, mediante la aplicación Ustream en tu teléfono o tableta. Recuerda, siempre instalarla y cuando estás allí vas a buscar Pasiones Latinas Radio TV. Ya hay llamada, ay, 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 a ver, ¿de dónde es esa llamada? Me voy por acá. Hola, hola, muy buenas tardes. Hola, hola, bueno, parece que se cayó la llamada. Espero que me vuelvan a marcar. A ver, aquí está, creo que aquí está otra vez. A ver, vamos a ver. Hola, hola, muy buenas tardes. Estoy en vivo desde Concord, California, en la tarde más guapachosa. Buenas tardes, Elisa, de otra vez soy yo. Hola, Leticia, Leticia Mendoza. Oye, yo te recuerdo muy bien, Leticia, muchas gracias por estar pendiente y presente. Gracias por ese saludito, gracias por... Sí, pues, a ver, es que ahorita, gracias a Dios, pues, ya llegué de mi trabajo, estoy aquí. Dije, voy a llegar a mi casa y me pongo a descansar a gusto y escuchar la cumbia que vaya... A solicitar, sí. Bueno, pues, quiero decirte que hoy nos acaba de llegar el carrito y nos acaba de llegar el... ¿Cómo es Papa Americano? Dos temas que imagino que están buenísimos con Polo Rey. Por aquí lo estábamos adhiriendo a la programación. Recuerda que estoy en vivo y esto es en vivo y por allá ya te está escuchando nuestra gente en todas partes del mundo. Y bueno, ¿para quién es tu saludito? Aparte de saludarme a mí, oye. Eh, saludos para Jorge Aguilar, para... sobre todo para... muy especial el saludo para Polo Rey. Claro que sí, Jorge Aguilar... El que nos hace desestresarnos, es el que nos hace sacar al estrés con su... con su hermosa música, como todo son las cumbias, pues, todo, todo lo que él toca, toda su música es muy bonita. Claro que sí, muchas gracias, Leticia. Pues, Jorge Aguilar ya está de regreso en su trabajo. Sí, ayer estuve ahí en la Alameda y la pasé súper, súper, el viernes y ayer domingo también. Qué bueno, me da mucho gusto y bueno, imagino que ahí estuviste bailando con el... con el rey de la cumbia, Polo Rey. Mira que estuvimos mirando un ratito allí, estábamos mirando mientras que tenía... Polo tenía el programa live y la verdad es que se veía muy prendido. Yo le decía a mi amado, oye, yo quiero estar allí, yo quiero ir a la plaza Alameda, quiero ir a bailar con esta gente. Se veía que tenían un ambiente tremendo. Sí, luego yo soy revolotosa, yo allí hacemos todos ahí la gritadera y ya, entonces, pues, ahí se juntan con... Es más, no sabes cómo me pusieron, pues, ahí me pusieron que la peligrosa. Ay, 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 mira nada más. Entonces, vamos a agradecerle a Leticia Mendoza, la peligrosa, porque nos haya llamado. Leti, bueno, pues... Me pusieron, pero ¿sabes por qué? No es porque soy peligrosa, Elizabeth, soy... oh, soy muy dócil, pero... Es que una vez me preguntaron, iban a tocar la... incluso la esta, la de la peligrosa. Ajá. Y hacen la pregunta, dicen, ¿a quién le gustan las peligrosas? Y pues Leticia levanta la mano. Y ahí por eso se le quedó la peligrosa. Sí, y a veces la gente dice, oh, no, cuidado, porque es la peligrosa. No, no, la peligrosa no tengo nada, pero... Me gusta mucho ese ritmo de bailar, ando ahí saltando como caballo ahí, pero bueno. Bueno, qué bueno. Lo importante es tener esa alegría y sobre todo con Polo Rey, originario del Valle de Santiago, Guanajuato. Muchas gracias por tu apoyo, mi hermosa. Y bueno, pues en esta ocasión... Mientras de que estemos aquí bien, con salud y todo, pues aquí estamos. Claro que sí, muchas gracias. Te mando saludos también allá para donde estás ahí, mandando este, transmitiendo este bonito programa en el que es en Concord. Un saludo para el Valle de Santiago, aunque no tengo el privilegio de conocerlo. Para todo el Valle de Santiago, Guanajuato. Un saludo para todo mi estado de Michoacán y pues para todo el mundo, para todo el mundo, para todos los que están escuchando sus bellos programas. Claro que sí, tus saludos se van para todo el mundo, porque es en todo el mundo, en todos los lugares, en todos los países de habla hispana donde nos escuchan. Por último, si puedes contestarme, si tienes la del medallón, no sé si... Esa todavía no nos llega, no nos llega, pero oye, oye, Polo, ahora el medallón, ahora nos falta. Tengo por aquí el carrito. Tengo el tuyo, porque eso me encanta. Oh, claro que sí. Bueno, pues nos vamos, mi querida Leticia Mendoza, con ese tema que también a mí me encanta y también le encanta a Jorge Aguilar. Yo le cambié el pastel y le dijera todo lo que tenga el tuyo, papacito de mi vida, porque, pues, bueno, pues, así es, pero a mí me gusta. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo y aquí está, nos vamos y suena todo lo que tengo, es tuyo al estilo de Polo Rey. Igualmente, mi hermosa, buenas tardes, ahí está, ahí está. Y ahora vamos hasta El Salvador, con mucho respeto, para mandar las grandes orquestas de por allá. ¡Baila la única! Aquí tengo, mami, lo que tú más quieres, te lo doy con todita a mi voluntad, para que no vayas a decir que yo soy el negro que nada te da. Porque seas bonita, yo te compraré una en San Vicente y la otra en Santana. Te llevaré también para que conozcas playas y paisajes y olvide la pena. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Y así se baila en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá Y todo el mundo Aquí tengo mami lo que tú más quieres Te lo doy con todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da O que seas bonita yo te compraré Una en San Vicente y la otra en Santana Te llevaré también para que conozcas Playas y paisajes y olvides las penas Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Y se va la conozcita con sabor Un rey de Guanajuato para el mundo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Seguimos con más música, información y diversión Aquí en Pasiones Latinas Radio TV Y bueno, eso es así, nosotros seguimos con más música, con información y con mucha diversión Aquí en esto que es la tarde más guapachosa, la hora de Polo Rey y sus invitados Bueno, para quienes se acaban de agregar, para quienes saben que apenas está aquí Creo que esta es la segunda semana, no, esta es la tercera semana En la tarde más guapachosa, la hora de Polo Rey y sus invitados Polo Rey, originario del Valle de Santiago, Guanajuato Bueno, pues vuelvo a repetir que sí, la tarde más prendida, la tarde más guapachosa de Pasiones Latinas Radio TV Del norte de California y por supuesto del mundo entero Es aquí por www.pasioneslatinasradiotv.com Desde cualquier computadora y en los teléfonos y tabletas mediante la aplicación U-Street Lunes a viernes, 5 a 6 de la tarde Lunes a viernes, anótalo en tu agenda, 5 a 6 de la tarde Y recuerda que nos puedes escuchar donde quiera que te encuentres Puesto que esto es radio por internet Solamente necesitas tener acceso a la internet y listo, ahí está Bueno, ¿qué te tengo el día de hoy? Te quiero comentar brevemente que la hora de Polo Rey y sus invitados hace honor a su nombre ¿Por qué? Bueno, porque cada día tenemos un diferente invitado, un diferente artista invitado Esta hora de Polo Rey es pagada, es patrocinada por el gran Polo Rey Nuestro querido amigo, amigo y amigo, amigo y bueno y nuevo talento Digo nuevo talento entre comillas porque quienes conocen al señor Polo Rey Saben de su trayectoria y saben que él lleva muchos años persiguiendo su pasión por la música Bueno, entonces en esta hora de Polo Rey, él, este hombre, este señor, este gran artista Tuvo la amabilidad de decir, bueno, es mi hora, es mi espacio Pero yo quiero tener cada día un invitado Es por eso que se llama la hora de Polo Rey y sus invitados ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo, pues como te digo, cada día tenemos un artista diferente Un artista invitado siempre, como él lo autorizó, dice Pon dos temas de mi artista invitado, de tu artista invitado De nuestro amigo, de nuestro colega Y bueno, pues así es como estamos haciendo desde que se inició Se inició el, se inició, ¿qué fue? Martes, sí, martes, martes 31 de mayo Iniciamos con la primera tarde guapachosa La primera de tantas, de las tantas tardes guapachosas Aquí en Pasiones Latinas Radio TV Iniciamos y seguimos aquí y vamos a continuar La verdad que estamos teniendo muy buena aceptación Con esta hora de Polo Rey y sus invitados Así es que bueno, también es la invitación para otros Que a otros artistas, solistas, grupos, bandas Ya sean hombres o mujeres, niños, grupos musicales Que quieran participar y que quieran ser invitados De la tarde más prendida, de la tarde más guapachosa La hora de Polo Rey y sus invitados Bueno, solamente comunicarse aquí con la servidora de todos ustedes Es 925-349-4173 Repito, 925-349-4173 También, si estás dentro de los Estados Unidos Pero si tú estás fuera de los Estados Unidos Puedes llamar o comunicarte vía Skype Solamente agrega la cuenta de Skype de Pasiones Latinas Radio TV Pasiones Latinas Radio TV a tu cuenta de Skype Y podrás hacerme una llamadita o una videollamadita vía Skype O escribirme allí en la cuenta de Skype También puedes escribir a administración arroba pasioneslatinasrevista.com Y recuerda que nos van a escuchar en todas partes del mundo Porque es así, tu música se escuchará en todas partes del mundo Porque es así como funciona Pasiones Latinas Radio TV Soy tu amiga, soy tu servidora Búscame y agrégate en todas mis redes sociales En todas mis páginas sociales No me sigas, búscame y agrégate Porque yo tengo amigos, no seguidores Y bueno, también así busca al gran Polo Rey Más al ratito voy a hacer todo lo posible Por volver a compartir la página oficial Que se llama Polo Rey del Valle de Santiago, Guanajuato Y también su página de Facebook, Polo Rey Para que te hagas amigo En la página oficial Polo Rey del Valle de Santiago, Guanajuato Te pido que le regales un like, un me gusta Para que estés pendiente de toda la actividad que tiene nuestro gran Polo Rey Y en su página personal, bueno, pues agrégate como amigo También para que estés pendiente Y para que puedas enviar mensajitos Y puedas ver todo lo que nos comparte ¿Qué más vamos a tener el día de hoy? Bueno, fotitos, vamos a compartir fotos Si tú que estás allá del otro lado de la pantalla Del otro lado de la frontera Del otro lado del mundo En cualquier parte del mundo Bueno, si tú me llamas y me dices Hola Elizabeth, llamo para saludar a Polo Rey Llamo para saludar al tal y tal Quiero esta canción o quiero la otra Bueno, lo que... Y tú me dices Bueno, yo soy originario de tal lugar Hoy resido acá Bueno, si tú me pides que yo te comparta fotos Voy a compartir fotos de tu lugar de origen Porque aquí en la pantalla donde ahora está tu servidora Allí puedo poner las fotos Así es que bueno, algo divertido Algo como para conocernos más Y conocer cuánta variedad y cuántos lugares bonitos existen en el mundo De donde nosotros somos Así es que esto se trata de compartir De pasarla bien Y de no quitarle mucho tiempo al programa Así es que ya me voy con esa música buena que hay por aquí Sí, me voy con música buena que nos acaba de llegar Música nueva que nos acaba de enviar el gran Polo Rey Saludos mi estimado amigo Polo Rey Saludos a todos los que están presentes Recuerda que estoy en vivo desde Concord, California, USA Y la línea llamar 925-349-4173 Y este programa está siendo grabado Y después lo podrás encontrar allí en el canal de YouTube De Pasiones Latinas Radio Online y Revista Por si te lo perdiste Así es que ahora me voy con música Y también en un rato más te voy a compartir allí en la pantalla La agenda, la agenda para la actividad de esta semana Del gran señor Polo Rey Recuerda, estoy en la tarde más guapachosa La hora de Polo Rey y sus invitados Vámonos con esto que se llama Así, ¿cómo se llama? Bueno, mejor que no los diga él Aquí está y es al estilo de Polo Rey Bueno, para toda la racista que la estaba esperando Dice Panamericano Que se sienta ese sabor Quiero encontrarme una linda güerita Para que ella me haga americano Andarla paseando ahí por todos lados Hasta llevar la cumbia a Nueva York Panamericano Y esas palmas arriba Mira nada más El mambito Como se oye Así Panamericano Y bueno, pues tengo que parar aquí poquito la música Porque me da mucho gusto recibir llamaditas Ver el apoyo de nuestra gente Y acá en la línea telefónica Tengo la llamada de una hermosa mujer Que nos llama desde Omaha, Nebraska Y ella es Adelante, por favor, mi hermosa Aguilar, Aguilar, sí Aguilar Y para ti también Muchos saludos Desde Omaha, Nebraska Muchas gracias Muchas gracias hermosa María Elena Me da mucho gusto Ver el apoyo Y ver como Te tomas el tiempo Para saludar Al señor Al rey de la cumbia Polo Rey De veras que ese ritmo Está prendido Y bueno Pues gracias por saludar también A Jorge Aguilar Y a tu servidora Bueno, con mucho gusto Un placer Saludos para ti también, mi hermosa Un fuerte abrazo Y continuamos aquí con la música ¿Qué te parece? Está muy bueno Está muy bueno el programa Muchas gracias Gracias a ti, hermosa Oye, ¿tú originaria ¿De dónde eres? De Guanajuato También de Guanajuato Bueno, vaya Mi abrazo Y mi cariño Para toda esa gente de Guanajuato Con todo mi Con todo mi respeto Ahí seguimos con la música Hasta pronto, mi hermosa Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Continuamos, mi gente bella Continuamos Claro que sí Bueno Para toda la racista Que la estaba esperando Dice Panamericano Que se sienta Ese sabor Y ahí te voy, Jalisco Quiero encontrarme una linda güerita Para que ella me haga americano Andarla paseando Ahí por todos lados Hasta llevar la cumbia a Nueva York Panamericano Panamericano Y esas palmas Arriba Mi alma es el mambito Como se oye Como se oye Panamericano Panamericano Quiero traer pantalones de marca La gorra con la visera Hacia arriba Hacia arriba Andar paseando por ahí Con todos mis compas Y disfrutar de este baile Sabrosón Panamericano Panamericano Yo nomás Que bonito lo baila Chiquitita Bueno Pero ahora viene lo bueno Vamos a invitar a todas esas chicas Que les gusta mover la cadera A ver vamos ahí chiquillas A ver que se mueva Que se mueva Que se mueva Que se sienta Muévelo 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 Sacúdenlo chiquitita Sacúdenlo Muévelo Quiero encontrarme una linda güerita Para que ella me haga americano Andarla paseando hay por todos lados Hasta llevar la cumbia a Nueva York Papá en americano Bueno, nos vamos Con Polo Rey De Valle de Santiago Guanajuato No lo olvides Y nuevamente Polo Rey De Guanajuato por el mundo ¡Gózalo! Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Ay, dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Ay, dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Ay, eso que tú estás bailando Es hora que te lo aprendan Camarón, caramelo, caramelo, camarón 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 Eso que tú estás bailando nena Eso sí que estás sabroso nena Eso que tú estás bailando nena Es hora que te lo aprendas nena Eso que tú estás bailando nena Eso sí que estás sabroso nena Eso que tú estás bailando nena Es hora que te lo aprendas Y que siga el favorcito, desde Valle de Santiago, Guanajuato, para el mundo Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena, ay, eso que tú estás bailando Es hora que te lo aprendan Camarón, caramelo, caramelo, camarón Eso que tú estás bailando, nena, eso sí que está sabroso Nena, eso que tú estás bailando, nena, es hora que te lo aprendas Nena, eso que tú estás bailando, nena, eso sí que está sabroso Nena, eso que tú estás bailando, nena, es hora que te lo aprendas Y se va el sabor con polo rey Bye bye Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Y bueno, pero qué puedo yo decir de la música de Polo Rey Que está buenísima, ahí está el camarón, caramelo, camarón Se me lengua la traba y se me traba la lengua Bueno, lo que comentaba hace rato con hermosa María Elena López De allá de Omaha, Nebraska Es que bueno, estábamos mirando el día de ayer domingo Ya por la tarde estábamos mirando que Polo Rey Nuestro amigo Polo Rey estaba transmitiendo su presentación en vivo Allí desde la Plaza Alameda Wow, de veras, qué le digo yo a mi amado Jorge Aguilar Qué envidia, qué envidia Ellos están bailando Envidia pero de la buena, eh Bueno, nosotros también la estábamos pasando muy bien Pero a la vez escuchar ese sonido Ese ritmo tan guapachoso de Polo Rey Del Valle de Santiago Bueno, pues de veras que se antoja Y bueno, yo también estoy antojada en compartir más ¿Recuerdas que el viernes pasado tuvimos como invitado A Misael y los Reyes de Jalisco Con ese tema de mamá? Bueno, el día de hoy vamos a ver cuál será el invitado Ya casi viene la hora del invitado aquí En mi gran pasión Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que tenemos Vamos a seleccionar No estoy muy segura Pero el caso es de que, bueno Vamos a tener un invitado como siempre Y se van a ir repitiendo los invitados Si a ti que estás fuera, recuerda que la invitación es Para que digas, hey, yo quiero ser invitado En la tarde más guapachosa a la hora de Polo Rey Me voy rapidito con más música Cuando ya son las 5 de la tarde Con 36 minutos Nos quedan aún 30 minutos Por estar aquí en esta pantalla Compartiendo la música de Polo Rey El gran señor de la cumbia Que bueno, que nos hace bailar Como él mismo dice Se le pasó la mano en sabor Y me voy, me voy para allá Pero también al regresar Si ya te comparto la agenda de actividades Para esta semana de Polo Rey Y también También quiero compartir un poquito más Acerca de las 7 luminarias Y del Valle de Santiago Y sus misterios Ay, ay, ay El viernes hablábamos de eso Así es que bueno, el día de hoy Quiero volver a hablar Quiero volver a hablar Acerca de las 7 luminarias Íbamos apenas en la número 2 Nos quedan 5 Pero también se dice que Se dice que la historia Se está enfocando O se enfocó en 7 luminarias Pero que en realidad son 16 Así es que bueno Vamos a ir paso a paso Leyendo acerca de lo que hay Con esas famosas luminarias Que bueno Que se dicen que hay mucho enigma Y misterio Dicen que Guanajuato Es muy conocido mundialmente Por sus Por sus historias De misterio De terror Y de cosas así Yo lo que quisiera saber Que alguien me diga Si realmente las momias existen Yo no sé, ¿no? Pero bueno Habría que saber Recuerda que yo no sé nada Yo no sé nada Yo como el pescadito Nada, nada Y a propósito Bueno, creo que vamos a tener Que poner ese tema De pescaditos Me encanta ese tema Pero primero Nos vamos a ir con otro Que acaba de llegar Pescaditos Sí, lo vamos a escuchar Y quiero seguir saludando A toda esa gente Que está ya por allí Conectada Mediante www.pasionenlatinasradiotv.com Y que también Nos llevan en la palma De su mano Mediante la aplicación Univestream En teléfonos Y tabletas Por acá Está ese tema Que se llama El carrito Vámonos con el carrito Después del carrito Pescaditos Y claro que regresamos Con la agenda De Polo Rey Y también con más información De las siete luminarias Ay, ay, ay Esto se va poniendo mejor Y acuérdate Que falta el invitado El invitado El invitado De la hora De Polo Rey Y sus invitados La tarde más guapachosa De Pasiones Latinas Radio TV Y del mundo entero Vámonos con esto Que se llama El carrito Aquí estás Soy tu servidora Y amiga Elisabeth Bautista En vivo Desde Concord, California Y USA Ahí está Y nuevamente Llegó el sabor Con Polo Rey Ay, yo tengo un carro Último modelo Pero no lo saco Le fallan los frenos La dicha en mi carro Es un vacilón No usa gasolina Lo lleno con ron Pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito Que suena así Pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito Que suena así Pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito Que suena así Pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito Que suena así Tiene buen arranque, nueva batería Él nos prende casi con la mujer mía Tiene unos problemas, le pañan los cables Le sube un chancleta y se paga el eje de mando Suena así Es el pito de mi carrito que suena así Si alguna carrera va una señorita Ella va diciendo, corra más a prisa Si en mi carro monto a un caballero No arranque el motor, se prenden los chisteros Pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Mambo Abajo, arriba, izquierda, derecha, pa' delante, pa' atrás 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 Abajo, arriba, izquierda, derecha Es el pito de mi carrito que suena así Información, entrevistas y temas de interés de y para nuestra comunidad Pasiones Latinas Radio TV Un concepto que marca la diferencia en radio y es para gente como tú Mano arriba, cintura sola Seguimos con el sabor, un nuevo rey Para que lo goces, venga El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Si lo quieres aprender, ven y sigue este pasito Y aprende a mover la cola como lo hace el pescadito Todo lo que va llegando hay que mover la colita Si lo mueves bien sabrosa, se te mira muy bonita Qué rico baila mi gente Qué rico baila mi gente El baile del pescadito Ya siento que me derrito Síguela gozando para toda la racía chiquilla El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Si lo quieres aprender, ven y sigue este pasito Y aprende a mover la cola como lo hace el pescadito Todo lo que va llegando hay que mover la colita Si lo mueves bien sabrosa, se te mira muy bonita Qué rico baila mi gente El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito Qué rico baila mi gente El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito Y se me sigue pasando la mano en sabor Afirmativo Afirmativo pareja No, 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 no No, 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 no El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Y bueno yo espero que lo pudiste disfrutar El baile del pescadito dice que se baila bonito y que se baila muy rico Y bueno yo contenta de estar aquí contigo en esta pantalla Y estar compartiendo la música del rey de la cumbia Polo Rey y sus invitados Bueno Polo muchas gracias de verdad No te escucho, no te veo Se me hace que estás descansando después de todo este fin de semana Tan ajetreado que tuviste haciendo lo que más amas Que es la música, cantar, bailar y hacer muy feliz a toda tu gente que te ama y te apoya Por acá tengo la agenda La voy a compartir contigo Me voy un poquito de la pantalla para compartir la agenda Vamos juntos a leer la agenda Y después rápidamente nos vamos con música ¿Por qué? Porque pues hay que compartir música Y también te voy a poner allí Bueno te voy a poner las Te voy a poner información Información acerca de lo que es las 7 luminarias y sus misterios Vaya que si es un lugar bastante misterioso El valle de Guanajuato Mejor dicho todo Guanajuato entero Pero bueno quien no tiene misterios ¿Tú qué piensas acerca de los misterios? Acaba la agenda mejor No sea que me vayan a regañar Por no compartirles la agenda Gracias Bueno creo que creo que a ver Creo que está un poquito cambiado el audio por aquí Voy por acá con el audio Con esta Con esta publicación Con esta agenda A ver voy por acá A ver nuevamente A ver si ahora ya me escuchan Claro que sí La agenda de la semana de Polo Rey del Valle de Santiago Guanajuato El martes 14 en el club Evergreen Esto es en Boyle Heights Y luego miércoles 15 en Altamén de Huntington Park Jueves 16 en Lincoln Heights El viernes 17 en Plaza Alameda Sábado 18 un party privado Domingo 19 iglesia de Santo Tomás Pico y Normandale De 11.30 a 12.30 Después en un party privado Y él dice gracias Dios mío Bueno yo también tengo que dar gracias A Dios Padre Santo por darte tanto trabajo Y también por ese cariño que tu gente Que nuestra gente nos tiene A ver por ahí hay una llamadita Vamos a ver por aquí a quien tenemos Hola hola A ver hola hola Muy buenas tardes Hola 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 que tal Aquí reportándome saludándoles como están Muy bien muchas gracias Polo Me da mucho gusto que nos saludes Como decía no te escuchaba por allí Pero mira creo que tu si me escuchabas también De verdad Uy que bueno que bueno Muchas gracias de verdad Me hiciste me lo compartiste por ahí en mi página Todavía no porque hasta que no lo vas Te lo comparto Ah bueno pues ahí te lo encargo Que me lo puedas compartir Para que nuestra gente nos escuche Y mira A ver Pues por aquí estoy leyendo la agenda Hola Así es que me gustaría compartir contigo Que tu bueno que tu me ayudes a compartir la agenda Que te parece Acá la tengo en la pantalla Ok mira te vamos a rectificar ahí Porque como va retrasado un poquito Lo que estaba oyendo acá Y me oigo retrasado Bueno Este Sacate la agenda Pues la agenda ahí la tenemos Este Comenzamos mañana Mañana martes Gracias a Dios que ahí trabajo Oye Que agenda tan ocupada Polo Bendito sea Dios Este La gente Es la que nos hace La gente es la que decide Que grupo trabaja más Que grupo trabaja menos Pues es el gusto de la gente Llevarme Porque ahí estamos cambiando Gracias a ellos Gracias a Dios Mañana comenzamos Como te dije Repito por allí martes Allá en Boyojáez En el club De Bergerín El miércoles estamos En Altamés Una asociación de hospitales Que llevan entretenimiento Y en el entretenimiento Entro yo Les gusta Y pues me llevan aquí Me llevan allá Ah mira Eso me encanta Qué bonito Qué bueno Sí es el Huntington Park Aquí cerca donde vivo Este Es para la empresa de Altamés Que son una Asociación muy grande Aquí en Los Ángeles Altamés 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 Y después el jueves Continuamos allá Como todos los jueves Ya por casi 15 años Trabajar para esa institución De señores En baile de audición Que se paga por entrar Y hacen cola Los niños para entrar Porque Pues para durar 15 años Me imagínate nada más Que eso es Que se puede hablar de mí Bueno mira 15 años trabajando Esto es en Lincoln En Lincoln Heights ¿Cierto? 15 años De jueves a jueves De jueves a jueves Bueno pues yo A mí me deja sin palabras Polo De verdad Gracias Entonces El Eso es el jueves El viernes Regresamos a Plaza Lameda En la tarde El Sábado tengo un party Un cumpleaños El sábado 18 Party privado Es lo que estamos mirando Aquí en la pantalla El domingo Hay que Irlo temprano Allá Vamos a estar en un evento De la iglesia Santo Tomás Vamos a estar temprano Allí de 11.30 A 12.30 Porque yo tengo que venir A un party acá Privado El día de los padres A una casa En una casa Celebrado el día de los padres Voy a estar transmitiendo Todo para que vean allí Cómo son los relajientos Allí Se asocian Entre todos Y hacen un baile Tremendo El día de las madres Es el día de las madres Llegan todas las familias Y todo así Si es año nuevo Hacen también igual Se juntan entre muchas familias Para realizar una fiesta grande Y no Eso Eso está tremendo Ajá Entonces ahora les toca los papás Y pues ya estamos allí En la lista De los más buscados Estos diarios que es para el trabajo Que no es para otra cosa más Es para trabajar Y entonces Pues quiero Darles las gracias por allí A todos los que Ah, hoy escuché a Leti Que entró Escuché a la señora Esta María Elena Que también mandó saludos Sí Ella siempre firme allí Y pues agradeciéndole Que a través de que Pues su corazoncito Pues anda pues todavía débil De lo que le sucedió Pues estamos con ella Siempre Ahí estamos Y gracias por su apoyo Y ya no los voy a aburrir más Con tanto bla bla Saludos a todo el mundo Me quiero que saludara Por vía de De transmisión en vivo Muchos saludos Pero pues eso no se va No los van a escuchar Mejor los deje allá Bueno Entonces Bueno Yo te quiero decir Que no que no nos aburres Lo que sí sé Que nuestra gente está Contenta Y está desesperada Por escuchar tu música Así es que vamos a continuar Escuchando tu música Y bueno Pues qué más puedo decir A que tenemos Tenemos nuevos temas Nos acabas de enviar Nuevos temas Y yo contenta De poder compartir Con nuestra gente Polo Y pues nada Ahí continuamos No, el medallón no Estaban pidiendo el medallón Y bueno Pues por ahí Se los vamos a presentar Ya en cuanto nos llegue Nos enviaste Nos enviaste A ver Moza Y los A ver El baile ¿Cómo se llama? El baile del carrito El carrito Y el papa americano Eso fue lo que nos llegó Sí, muy bueno Un ratito por allí Te mandamos al rato Para mañana Ya las tienen allí Claro que sí Muchísimas gracias Por tu atención Muchas gracias Por compartir con tu servidor Y con nuestra gente Saludos A todos los talentos Están invitados Para ser partícipes De este programa Háganse notar Y yo los invito De todo corazón Y yo sé que Aquí La pasión Nada menos que La señora Isabel Les está dando la mano Igual que a mí Así que están invitados Háganse notar Yo quiero ya también Estar allí en el programa De Polo Rey Háganse notar Con Elizabeth Por favor Todos están invitados Claro que sí Gracias por invitar A nuestros nuevos talentos Polo Muchísimas gracias Y bueno Hablando de invitados Ya es el momento Que tenemos que presentar Al invitado de hoy Así es que Hoy vamos a invitar A un señor Que es Ex vocalista De banda El grullo Jalisco Y él Hoy por hoy Reside por acá En California Él es Sergio García Checo Y vamos a ir Con este tema Que se llama Nuestra historia De amor Un poco romanticón Es como que Se sale un poco Se sale un poco Porque esta es la hora Más prendida Pero le vamos a cambiar Un poquito Y después vamos Con más de lo tuyo ¿Qué te parece? Sí Todos son bienvenidos Todos son bienvenidos De cualquier género Bueno Muchísimas De Checo Ahí está Sergio García Checo Y con esto Que se llama Nuestra historia De amor Gracias Gracias Polo Adiós Adiós Así es mi gente Por acá Por acá Nos vamos Con nuestra historia De amor Bueno Se nos está escondiendo Nuestra historia De amor A ver Qué pasa Con esa historia Bueno Creo que Vamos a tener Que Vamos a tener Que cambiarle Vamos a tener Que cambiar Y vamos a poner Este tema Que se llama A ver No encontramos Por allí Se llama Volverte a ver Mejor Ahí está Volverte a ver Porque nuestra historia De amor Se escondió Ahí está Tan solo Por volverte a ver Daría mi vida Tan solo Por volverte a ver Una vez más Sería tan grande El significado En mi vida Sería tal vez Hasta mi última Voluntad Tan solo Por tenerte Unos minutos Hasta daría Todo Lo que soy Te has metido Tan dentro De mi alma No puedo Ya vivir Si no Te vuelvo A ver Volverte A ver Sería el momento Más grande De mi vida Tan solo Tanto un instante Se lo pido A Dios Es necesario Perdón Que yo lo diga Volverte a ver No quiero No quiero dejar Vacío Mi corazón Si tú comprendes Lo que estoy sintiendo Esta es Mi mayor Mejor Y los lluvios ¿Vale? O Volverte a ver Sería el momento más grande de mi vida Tan solo un instante se lo pido a Dios Es necesario, perdón que yo lo diga Volverte a ver No quiero dejar vacío mi corazón Si tú comprendes lo que estoy sintiendo Esta es mi mayor ilusión Música Moza, moza, así você me mata Ay, si te pego, ay, ay, si te pego, ay Beliza, beliza, así você me mata Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Y ahora al estilo de Polo Rey Ahí está Bailala Un sábado por la balada Una amiga mía me invitó a salir Y eso pasó mi chica o más linda Y no te cura que comencé a charlar Mi moza, moza, así você me mata Ay, si te pego, ay, ay, si te pego, ay Beliza, beliza, así você me mata Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Claro, y para toda la racita y tía Para todos los niños y niñas Sábado por la balada La amiga me invitó a salir Y eso pasó mi chica o más linda Y no te cura que comencé a danzar Ay, moza, moza, así você me mata Ay, si te pego, ay, ay, si te pego, ay Deliza, deliza, así você me mata Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Con sabor, mi reina Así, baby Sábado por la balada Amigo mío me invitó a salir En eso pasó mi chica o más linda Lleno de cura que comencé a danzar Y moza, moza, así você me mata Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Ay, moza, moza, así você me mata Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Y bueno, ya estoy por aquí Ya casi para irme Bueno, qué te puedo decir la música de Polo Rey Voy por acá rápidamente a ver lo que dice A ver, mejor me voy yo de la pantalla poquito Y te pongo estas lindas fotos Porque lo prometido es deuda Bueno, escuchábamos por allí El invitado, el invitado de la tarde de hoy De la tarde más guapachosa La hora de Polo Rey y sus invitados Y él era Sergio García Checo Con ese tema, volverte a ver Te quedé debiendo nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Te la presentaré en alguna otra participación De Sergio García Checo aquí Como invitado de el señor El rey de la cumbia Polo Rey del Valle de Santiago Guanajuato Y son fotos del Valle de Santiago Guanajuato Del misterio de las siete luminarias Del Valle de Santiago Guanajuato México Lo que estamos mirando en la pantalla Y bueno, vamos a ver Qué más puedo encontrar Acerca de las siete luminarias Siete luminarias del Valle de Santiago A ver, vamos por acá A ver qué cosa es lo que nos dice Acerca de esos misterios El otro día A ver, acá leíamos Acá estoy Voy a leerte brevemente Dos misterios más Dos, o mejor dicho Misterios de dos De las luminarias Y vamos a dejar pendiente Otras, qué será Ya serían otras tres Las que quedan pendientes Pero recuerda que dice la historia Que son dieciséis A ver, nos quedamos en la número dos A ver, ahora vamos a ir La número tres Dice que se llama La olla de flores Membreca, entre paréntesis Donde existen restos De un centro ceremonial prehispánico Cuevas con pinturas rupestres Y manantiales que brotan de las rocas Es el más grande de los cráteres En su interior Hay aguas termales Y sus tierras fértiles Han producido grandes cosechas Las primeras verduras gigantes Se dieron aquí La, la número A ver, si estamos hablando bien Eh, si Dice que la, la número cuatro Es el rincón de parangueo Entre paréntesis Liricua De aguas alcalinas Al que se puede llegar a través De un túnel de 500 metros de largo Excavado en la roca En su interior Hay un lago de esas De aguas tranquilas También se pueden encontrar Infinidad de cavernas Que apenas han sido exploradas Hay petroglifos En alguna de ellas Y bueno, creo que nos da tiempo Para leer una, una más Eh, dice Ah, bueno Eh, aquí Aquí se nos da una pequeña Eh, se nos da un pequeño detalle Dice Que no todas las luminarias Tienen agua Las ollas de Álvarez Y de Solís Son de, de lecho seco Y han sido aprovechadas Desde tiempos antiguos Con fines agrícolas La de Álvarez Es considerada Un privilegiado Punto de observación Del cielo nocturno Por sus elevados bordes Finalmente En la olla de San Nicolás Existen registros De que sus aguas Cambian de color Igual que sucede Con el cráter De la vecinda De la vecina ciudad De Yuriria Bueno Eh, nos quedamos Hasta aquí Eh, a Creo que aquí Ya se habló Sí, aquí rápidamente Hablamos de las siete Ya habíamos hablado De dos Pero, eh, voy a tratar De investigar Porque se decía al inicio Que son en realidad Dieciséis Dieciséis luminarias Dieciséis cráteres Vamos a investigar Y espero que mañana Te pueda traer más información Acerca de los Otro nueve Nueve Porque, eh, de hecho Hasta aquí ya llevamos Las siete Por último Se dice que Visto desde las alturas Valle de Santiago Presenta un panorama Que podría pertenecer A un paisaje lunar Lleno de cráteres De tal forma Que cuando se sobrevuela La zona Resulta difícil Resistir la tentación De evocar Misterios espaciales Tal vez lo extraño De este paisaje Sea la causa De tantas historias Relacionadas Con alienígenas Bueno, eh, excelente Lo que podemos leer Acerca del valle De Santiago Guanajuato Mira, ahí lo tenemos En la pantalla La verdad Yo quedé fascinada Eh, quedé muy, ah, eh Como que, eh Con mucha curiosidad Acerca de ir aprendiendo Cada vez más Mira, aquí te muestro Eh, esta parte Esta foto Me encanta mucho Y te voy a mostrar Acá, acá hay una parte Roja Eh, bueno A ver, vamos a ver Si podemos engrandecer Esa foto No, no se puede Engrandecer mucho más Pero la verdad Que sí es interesante Aprender cada día Cada día más Y bueno, así vamos a ir Aprendiendo sucesivamente De este hermoso estado Que vio nacer Al protagonista De la tarde más guapachosa De, de Concord, California Del norte de California Y del mundo entero El gran Polo Rey Polo Rey Del valle de Santiago Guanajuato Así es que bueno Ahora sí Ya me tengo que ir Qué pena Qué pena No me, no me quiero ir La verdad Pero me tengo que Porque bueno Vamos a dar paso A escuchar la demás Programación La demás música De mis nuevos talentos Bueno, quiero decirle A Leticia Mendoza Me mandó un mensaje Y me mandó un video Allí en la página oficial De Pasiones Latinas Radio Online Y revista Muchas gracias Hermosa mujer Ya no me da tiempo Compartirlo aquí En la pantalla Pero voy a hacer Todo lo posible Por compartir ese video Mañana Y algo Algo que no te he dicho Y se me ha pasado Compartirte Es que Las fotos Que me mandas En la página De Pasiones Latinas Radio Online Y revista Por algún motivo No me permite Bajarlas No sé Creo que como que Tengo algún problemita Con esa página Tal vez está muy saturada Entonces te suplico Que me las mandes A administración Arroba Pasiones Latinas Revista Punto com O si no Envíamelas En la página De Facebook De Elizabeth Bautista Y allí las voy a poder tomar Porque allí sí estoy Tomando fotos Sinceramente No sé qué pasa Con la página oficial De Pasiones Latinas Radio Online Y revista Pero trataré De solucionar Ese pequeño inconveniente Ahora sí Ya me voy Y bueno Los voy a dejar Pensando En este tema En este tema Que me encanta De verdad Y bueno Pues Qué más te puedo decir Es una invitación Es una invitación Un tema muy guapachoso Muy pegajoso Al estilo De Polo Rey Del Valle De Santiago Guanajuato Y él pues Él nos da un consejo Y creo que yo voy a tener Seriamente Que 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 tomar ese consejo Es lo que dice A ver por acá Déjame Déjame irte Ir rápidamente Para no equivocarme Con el nombre A ver qué cosa Es lo que nos dice Polo Este tema Tremendo Claro que sí Lo voy a buscar aquí A ver dónde está Por aquí Lo había mirado Había mirado este tema Y allá Lo perdí Oye Oye Nada más Cómo se Cómo Cómo va corriendo La programación Entonces No me quiero ir Sin compartir Este tema Tremendo Acá está Acá está este tema Es una invitación A bailar A gozar Recuerda que bailan Y gozan los niñitos Y hasta los viejitos También Y bueno Pues Yo voy a tomar El consejo De Polo Rey Dice Cómprate un perro Ahí está Buenas tardes Y continúa En sintonía De la buena música Sé muy feliz Solamente por hoy Y recuerda Que aquí está Prohibido rendirse Y ahora sí Llegó el sabor Con Polo Rey Buena parte Para el mundo Lomenaje A Viva del mexicano Yo tengo un perro Que todo Que todo Me lo dice Yo tengo un perro Que todo Me lo cuenta Cuando salgo Pa'l trabajo Él se queda Vigilando Y cuando llego Me cuenta Todo lo que Está pasando Cuando salgo Pa'l trabajo Él se queda Vigilando Y cuando llego Me cuenta Todo lo que Está pasando Yo tengo un perro Que todo Me lo cuenta Yo tengo un perro Que todo Me lo dice Esta es la historia De un buen amigo Que compra un perro Para que este perro Le vigile a su mujer Y cada vez Que sale para el trabajo Le llama por teléfono Mi mujer está allí Está con el vecino En ropa interior Y están en mi cama Y qué están haciendo Perro Dime Qué están haciendo Pero muévelo chiquilla Con sabor y ritmo Y para la racita chiquilla Yo también Y todavía están allí Se bebió mi whisky Hablando de mí Y están en mi cama Al ritmo de la cumbia De Polo Rey Y qué están haciendo Perro Dime Qué están haciendo Que no pase por bobo Comprese un perro Oiga mi consejo Comprese un perro Pa' que sea un chihuahua Comprese un perro Oiga mi consejo Comprese un perro Pa' que te lo cuente todo 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 Bueno Esto se fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!